Música Bueno, es un problema relativamente frecuente. Es decir, podemos decir que aproximadamente entre la mitad y los dos tercios de la población a lo largo de la vida padecen alguna picadura por una avispa o por una abeja. Tenemos que decir que estos invertebrados son insectos que pertenecen al orden inmenósteros. Es decir, que tienen como característica un aguijón que inocula un veneno. Ese veneno tiene una serie de proteínas y sustancias que dan alergias y motivan la reacción alérgica. En términos de alergias podemos decir que en estudios que hay publicados en Europa la prevalencia de reacciones sistémicas por picadura de avispa o abeja oscilan entre el 0,3 y el 0,7%. Bueno, los síntomas típicos de las reacciones alérgicas, las más frecuentes que son las reacciones locales, son inflamación, tumefacción, picor en la zona de la picadura que a veces llega hasta abarcar un miembro entero. Y las reacciones más importantes que son las sistémicas que afectan a todo el organismo. Los síntomas típicos son desde casos leves que inmediatamente a la picadura el paciente experimenta pruritos generalizados y lesiones cutáneas como urticaria o angiodema a casos más graves en los que además puede presentar taquicardia, presenta sensación de dificultad respiratoria, disminución de la tensión arterial y así todo lo grave que podamos pensar llegando a choa anafiláctico. Bueno, un diagnóstico de una reacción o de una alergia a veneno dimenóstero se llega primero por una detallada anamnesis preguntando al paciente qué insecto le picó, qué aspecto tenía, dónde le picó, en qué época del año, porque sabemos que ahora mismo que estamos en mayo, pues aquí donde estamos en Málaga por lo que pica son determinadas avispas. Si hablamos de agosto, pues son otra variedad de avispas. Y luego, una vez que ya tenemos la historia, los síntomas y más o menos tenemos identificados al insecto, lo que hay que hacer es un estudio diagnóstico en vivo, es decir, unas pruebas cutáneas con las diluciones apropiadas de estos venenos que existen y además es interesante hacer un estudio in vitro con una analítica determinando anticuerpos a distintos venenos, incluso a alergenos más importantes de venenos de distintos véspidos. El tratamiento de una reacción que no sea grave, sencillo, antihistamínicos, corticoides, bien tópico o generalizado, unos días de corticoides incomprimidos, son suficientes. Y las reacciones sistémicas, las graves, obviamente hay que poner adrenalina y, en fin, coger una vía con suero fisiológico al paciente para controlar perfectamente las constantes y la tensión y después lo que tenemos que planear es un tratamiento inmunoterapico, es decir, elegir una vacuna de veneno a la que el paciente sea más alérgico y tratarlo durante un periodo de medio de cinco años. Tras esto, la eficacia de la vacuna se aproxima al 95%, es decir, que el paciente una vez que fuera repicado por otro insecto otra vez, pues no tendría ningún problema. Sabemos que tras diez años de haber parado el tratamiento inmunoterapico, la eficacia permanece en un 90% de los pacientes.